El frente frío que entró a la península de Yucatán el pasado lunes, si bien refrescó al estado, también retrasó la salida de los pescadores para realizar las primeras capturas del año. Tanto barcos de la flota mayor como lanchas ribereñas se encuentran resguardados durante estos días debido al frente frío que trajo consigo fuertes vientos. Además, los pescadores se enfrentaron a otro fenómeno desde el jueves, el aire helado con vientos de hasta 70 km por hora, conocido como chiquinic, según reportaron los hombres de mar. Este frente frío afecta en gran medida a todo el sector pesquero, quienes están ansiosos de salir a la mar por el mero en grandes cantidades, ya que la veda comenzará el próximo 1 de febrero y se extenderá por dos meses. Sin embargo, la pesca pudo reanudarse el miércoles, pero solo por un breve periodo de tiempo, debido a que persiste el mal tiempo que ocasionó el cierre del puerto. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.